Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo? Que hace como 14 años empezó esto de la cabeza Que siento... No sé cómo explicarlo Es una desesperación Es algo que no me deja estar Y que yo prefiero estar dormida para no sentirlo Y me duele el cuello, los hombros Toda la cabeza y la espalda Y los pensamientos que tengo me hacen daño Porque es más fuerte lo que siento ¿Y qué pensamientos tienes? Cualquier cosa que piense como que mi cabeza se calienta mucho Algo en especial ahorita no... Por ejemplo, cuando digo algunas palabras que le hacen daño a otra persona Enseguida me arrepiento y estoy pensando todo el tiempo en lo mismo Todo el tiempo en lo mismo Y me hace doler la cabeza Siento como si estuviera dormilada Como... Que ya no puedo más con la cabeza ¿Y qué pasó hace 14 años? Bueno, hace... Casi 17 años Secuestraron a mi esposo Yo no sé si de ahí a raíz de eso haya venido todo lo que siento ahora ¿Lo secuestraron? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O para qué? No lo sé Estaba... Estaba de gerente en una tienda de letra En San Francisco del Rincón, Guanajuato ¿Y qué pasó? ¿Lo soltaron? Sí... Pero... Sí... A los 11 días Creo que ya ni recuerdo Como a los 11 días lo dejaron... Lo vendaron de los ojos y dice que lo aventaron en Celaya Y ahí yo lo fui a recoger porque llamó Y... Y en esos días a mí el cuerpo se me enronchaba completamente Las ronchas gruesas en el cuerpo, pero gruesas y sentía un ardor muy feo Después... ¿Qué más? Después de eso, como a los dos años... Este... Lo metieron a la cárcel inculpándolo... De un fraude... Estuvo como un mes, no recuerdo exactamente... ¿De un fraude? Sí... ¿Y cuánto estuvo ahí? No recuerdo si un mes o dos meses... No me acuerdo bien... Uno o dos meses... Sí... Hasta ahí yo no me sentía mal de la cabeza... Eso fue... Eso fue... Como uno o dos años después... Ajá... Y de ahí para acá... Cualquier problema por más pequeño que sea... Me parece que se me viene el mundo encima... ... .. Después que no se comprobó nada Que ya él salió Ya todo Todo parecía normal ¿Tienes hijos? Una hija que tiene 17 años ¿Cómo se llama? María de los Ángeles ¿Y cómo le dices? ¿María o cómo le dices? Le digo bebé Bebé Sí También le quiero comentar algo de mi suegra Que paz descanse y ella falleció Yo sentí algo de repente muy raro con ella Ella al parecer me quería mucho Siempre estaba conmigo ayudándome en todo Pero yo sentía algo raro Y me decía algunas cosas que me daban miedo Por ejemplo ¿Cómo se llama? María Luisa Pérez Rodríguez ¿Cómo le decías? Doña Luisa ¿Qué te decía ella? Una vez yo cuidé a... Bueno, para esto yo... A mí me habían operado de la vesícula Y parece que todo estaba bien Tendría como 6 meses de operada Y cuidé a mi cuñada Que estaba muy enferma Y le ayudé con su... Con su niña Y cuando mi cuñada se fue No... No me acuerdo si todavía estaba mi suegra Me dijo Cuando tu cuñada se vaya Tú vas a caer en cama Y así fue A los pocos días yo... Me dolió mucho la vesícula Me dolió mucho la operación ¿Y qué tenía que ver tu cuñada contigo? Es esposa de mi hermano ¿Y qué pasaba entre ustedes dos? Nada O sea, yo... Como ellos vienen de lejos Yo... Me la traje a mi casa Ajá Vinieron a mi casa Y yo la cuidé ahí en mi casa Ajá Y entonces por eso mi suegra me dijo eso No... No entendí por qué me dijo Cuando... Yo creo que no le gustó mucho Que yo la cuidara No lo sé Ok Y así fue Y estuve muy enferma después Y todavía aún me... De repente cuando tengo algún... Hago algún esfuerzo me duele Ajá Entonces sanamos también eso Sí O vamos a dar alguna cosita Para que lleves a que de tarot Dejamos algún dolorcito ¿Dejamos alguna cosa o nada? ¿En dónde? Nada No, no, no quiero nada Ya no quiero ningún dolor ¿Pues votamos todo eso? Todo ¿Qué edad tienes? 44 años Pues no los aparentas ¿Tu padre es más joven? Sí me han dicho ¿O será que la cedula tuya o la partida de bautismo está mala? ¿Y eres más joven? No sé ¿No será? No sé Pero tengo... Que yo sepa 44 años No, tú pareces mucho más joven ¿Tú pareces hermana de tu hija? Sí me han dicho mucho Siempre me dicen Tu hermana O le dicen Una vez fuimos a la papelería Y le dice el señor a mi hija Dile a tu hermana que no se acoda Que te compre un mejor lápiz Ajá ¿Tienes? Y algunos doctores también Le han dicho así a mi hija ¿No soy yo el único? No ¿Entonces que vamos a hacer Te envejecemos un poquito? No No Bueno, a ver ¿Qué más vamos a sacar hoy de Esperanza? Y este dedo que me duele mucho Que se me traba ¿Me duele el dedo? Me duele mi dedo Me duele el dedo El dedo También mi espalda Dedo Pulgar Mano derecha Mano derecha ¿Qué más? Mi espalda ¿También? Sí ¿Qué pasa en la espalda? Me duele muchísimo Desde Hace como ocho años Y en mis senos Me acaban de Hacer una mastografía Y me dijeron Que salió algo muy sospechoso Y me van a hacer Un ultrasonido Para ver que no sea Que no sea cáncer Se ve algo sospechoso En mis senos Sí ¿Qué más? Tengo otro problema Que también me van a hacer Una tomografía De Que sale sangre en la orina Desde hace mucho tiempo Si no se ha muerto Desde hace mucho tiempo Al rienda de sangre en la orina Ya no se va a morir Si no se murió al año Ya no A veces también me duelen Las rodillas Y siento un ardor En un dedo En el dedo derecho Ardor Dedo derecho ¿De qué? ¿De la mano? Del pie ¿De cuál pie? Del derecho Del pie derecho Pulga sería Yo creo que el dedo Ajá Un dedo grande Entonces vamos a sacar Todo eso ya Cerra los ojos Suelta los brazos Que estés cómoda Que los colocas Debajo de la cubierta Para que no te dé frío ¿Por qué estás triste? Porque mi primo Me tocó ¿Quién? Mi primo ¿Te tocó? ¿Y qué tiene? El toco fue tu cuerpo ¿Cuántos añitos Tienes ahí? ¿Cinco? ¿Siete? Sí ¿Cuántos? Once Tienes once añitos ¿Y tu primito cuántos? Mi primo Era un grande ¿El grande? Sí ¿Y cómo se llama? No sé muy bien Parece que ¿Cómo? Aquí leo Pero le decían Menehildo Ok Quiero hablar con él Déjame hablar un momento Con él Permítele que hable A través de tu mente Uno Dos Tres Cambia Menehildo ¿Tocaste a la niña? Sí ¿Para qué la tocaste? ¿La tocaste como mujer ¿O como prima? Como mujer Menehildo Es una niña No tiene nada por delante Nada por detrás Apenas se está desarrollando Y es tu primita La afectaste con eso ¿Tú quisieras que ella te perdone? Sí Ella se sintió mal Déjame un momento Y hablo con ella Esperancita ¿Le perdonamos eso Y un poquito más? Entonces Entrégame ese sentimiento Y yo me lo llevo Yo lo saco ¿Me dices cuándo? Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Cuando está ahogando Con esa muñeca O cuando está ahogando Con esa mascota O cuando Conociste el mar Algo que te guste Colócalo ¿Qué colocaste? Cuando jugaba con mi abuelito ¿Con mi abuelito? Sí Mira qué bonito ¿Estás contenta? Sí Maravilloso ¿Sientes alegría en todo tu ser? Sí Y ahora con esa alegría En tu ser En tu corazón Vuelve otra vez A ese momento En el que tienes Once añitos Yo quiero ver ¿Qué sucede? Tengo un Un nuevo recuerdo También No sé qué ¿Qué pasó? Hace un juego ¿Un juego? O sea, alguien Yo no sé Si es un sueño Yo no sé Si es mi hermano Quería jugar conmigo Ajá Quiere jugar conmigo Pero muy feo Muy feo Hay juegos bonitos Y hay juegos feos Si tú no quieres jugar No juegues No ¿Cómo se llama tu hermano? Victorino Déjame hablar con él Uno, dos, tres Cambia Victorino ¿Quieres jugar con tu hermanita? Sí ¿Le explicaste en qué consiste el juego? Sí ¿Van a jugar a los papás y mamás? No A una vaca y a un todo ¿A qué? A una vaca Ah, ¿van a jugar a la vaca? Sí Y a un toro Y tú eres el toro Sí ¿Y quién te enseñó ese juego? Lo vi ¿Lo viste? Sí Pero tu hermanita no sabe jugar ese juego y no le gusta Entonces más bien vayan a jugar otra cosa Sí Bueno, ahora sí déjame con tu hermanita Esperancita Él va a ir a jugar otra cosa más bien Y ahora Con ese amor que crece más y más en ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Una niña que llegó ¿Ah? Una niña que llegó a mi casa a jugar cosas feas también conmigo Una niña que llegó a mi casa a jugar cosas feas conmigo Sí ¿Cómo se llama? Milubia 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 No sé No lo sabes ¿Y ya le explicaste a Esperancita en qué consiste el juego? No ¿No? Entonces, ¿cómo hace ella para jugarlo si no sabe? Yo le voy a enseñar ¿Tú le vas a enseñar? Y si a ella no le gusta ese juego, entonces, ¿qué hacen? ¿Juegan otra cosa? Sí Bueno, entonces, explícale a Esperancita a ver si a ella sí le gusta ese juego No le gusta No le gusta Entonces, vayan a jugar otra cosa Esperancita Ella dice que jueguen, entonces, otra cosa Sí Bueno, váyanse a jugar Sí Y ahora, con ese amor que crece y crece en ese corazón Ve profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado Mi papá Mi papá me pegó Sí, porque yo le dije una palabra fea Porque no le dije una palabra fea Yo le dije una palabra fea Ah, ¿tú le dijiste una palabra fea? Sí ¿Y te alcanzó? Yo brinqué una cerca Ajá Corrí, corrí Y me escondí atrás de una matorral Vamos a ver si te encuentra Y si me encontré Ay, ¿y por qué no se escondió bien? ¿Usted por qué no sabe esconder? Me salió primero No, 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 no Usted tiene que aprender a jugar al escondite Y me pegó Ay, porque ese juego es encontrar Es que ese es el castigo a los que se dejan encontrar Sí Y dice mi papá Yo te pegué Porque le corriste Pero no te iba a pegar Pero le corriste Claro Y no te supiste esconder No La próxima vez que hagan ese juego Corres más y te escondes bien Sí No, no, no ¿A qué no se escondió atrás del abuelito? Ahí no lo hubiera encontrado Sí Entonces ahora con ese amor Que crece más y más en ese corazón Ve profunda otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Que una vez ¿Ah? Vivía mi abuelita ¿Vivía mi abuelita? Estábamos Y me fui a acostar a su Me fui a acostar a su Al lado de su cama En otra cama ¿Me fui a acostar al lado de su cama En otra cama? Porque no me quería andar de comer Por estar jugando ¿No me quería andar de comer Por estar? Jugando Y mi abuelita y mi abuelita me dijo Ve pídele unas tortillas a tu tía Ajá Y en eso Llegó una tía Y yo quedé Yo estaba acostada Dormiendo Y me dijo Y mi abuelita le dijo A mi tía Que yo era una floja Que yo no hacía nada ¿Quién dijo eso? Mi abuelita ¿Cómo se llama tu abuelita? Siria González Siria Déjame Quiero hablar con ella Uno, dos, tres Cambia Doña Siria ¿Usted qué fue lo que le dijo A la tía y a la niña? Es una floja Que no quiere hacer nada Y yo estoy enferma Aquí acostada Ajá ¿Y qué fue lo que la niña No quiso hacer? Pues no quiere hacer nada ¿Y cuántos años Tiene la niña? Siete Ay, es que es una niña Mándela a jugar Eso sí quiere hacer ¿O qué es lo que usted Quería que la niña hiciera? No Que le ayude a su mamá Que le ayude a su mamá Sí ¿Y es que qué está haciendo La mamá de la niña? Que necesita ayuda Está haciendo tortillas Y de comer Está haciendo tortillas de comer ¿Y ya la niña sabe hacer tortillas? No Ay, entonces ¿Cómo le va a enseñar? ¿Cómo va a hacer tortillas Si no sabe? Si de pronto Las hace cuadradas Tú no ha pensado en eso Doña Siria Que haga las tortillas cuadradas Ajá Como ella no sabe hacer tortillas Las hace en forma de estrella Las hace en forma cuadrada Las hace en forma de cono O que se ponga a recoger frijol Eso sí puede hacer Eso sí es más fácil ¿Y a dónde tiene que irlo a recoger? El que se cae cuando 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 se pone No variar el frijol Eso sí lo puede hacer Déjame hablar con ella Esperancita ¿Quieres ir a ayudar A recoger frijol? Sí Anda Para que tengan para la comida Sí Para que puedan hacer Un mole bien rico Sí Bueno Vaya Despídase de la abuelita Y vaya a recoger frijol Sí, amor ¿La perdonamos Por eso que dijo ahora? Sí Perdonémosle eso Yo me llevo ese sentimiento Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Puedes colocar cosas lindas Bonitas ¿Qué colocaste? Es que estoy jugando Con mi hermano En una casita Eso sí es bonito Haciendo Quesitos de tierra Eso A cuando seas grande Ya sepas hacerlo de verdad Sí Y ahora con ese amor Que crece más Y más en ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Tuviera afectada Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Esther Me acusa Que yo le hago cosas Y yo no Yo no le hago nada Y mi tía Y mi tía ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ella es más chiquita Pero Siempre a mí Me dijo que Me rechazaba Me rechace Me dice que Que soy un ladrón putra Déjame hablar con ella ¿Cómo se llama? Adelfa Déjame hablar con Adelfa Adelfita ¿Qué es lo que tú dices De tu hermanita Esperanza? Adelfa Es mi tía Y mi hermanita Es Esther ¿Esther? Ajá Déjame hablar con Esther Esther ¿Qué es lo que tú dices De tu hermanita? Que me pegue Y no Que no es cierto ¿Y para qué Hice esas mentiras? No lo sé Para que me hagan caso Sí Te hacen caso Pero al mismo tiempo Regaña a Adelfa Tu hermanita Entonces mira lo que estás haciendo Logras lo que quieres Te hacen caso Pero al mismo tiempo Haces regañar injustamente Porque tú sabes que es injusto Porque es mentira Haces que Adelfa regañe A tu hermanita Y tu hermanita se siente mal Porque ella sabe que no hizo eso ¿Tú quieres que tu hermanita te perdone Por haberla acusado injustamente? Sí Entonces habla con tu hermanita Dile eso Dile que te perdone Esto no es mi hermanita Ahora déjame hablar con Adelfa Adelfa Te acabas de dar cuenta Que lo que estaba diciendo Esther no era cierto ¿Tú quieres que Esperanza te perdone Por haberla regañado injustamente? Sí Entonces habla tú también con tu sobrina Esperancita ¿Las perdonamos a las dos? Sí Entonces Voy a contar de una a dos Ya las dos Las perdonas Uno ¿Lista? ¿Lista? Dos Perdónalas Perdónalas Mi mamá Mi mamá se puso enferma ¿Quién? Mi mamá Ajá Y me dejaron Con mi abuelito Y mis hermanos Solitos Mi tía Fidel nos da de comer Mi tía nos da de comer Estamos solitos Otra tía nos lleva de comer Otra tía nos lleva de comer Ajá ¿Y dónde está tu mami? En el hospital con mi papá y con mi tía Lepa En el hospital con mi papá y mi tía Lepa Sí Estoy solita con mi abuelito Mi hermanita chiquita en la cuna Y mi hermano ¿Y cuántos añitos tienes tú? Tengo cinco Estás muy pequeña Me dijeron que tuvo un aborto Un aborto ¿Y tú sabes lo que es eso? No ¿Qué piensas? ¿Qué crees que es un aborto? Nomás escucho que Que mi mamá se enferma Y que dice Se me salió Mmm Está Me lo dice Ajá Ahí está una señora ayudándola Ajá Es muy grave Se la llevaron al hospital Esperemos a ver En el hospital hay médicos Hay enfermeras Que la van a cuidar Malpien Si quieres vete a jugar Sí Entonces vete a jugar Y esperemos a que tu mamá llegue del hospital Adelántate hasta que tu mamá llegue No voy a acordarme No voy a acordarme Que pasa cuando mi mamá llega Estoy muy contenta Eso Sientes esa alegría Esa felicidad Ajá Mi mamá me quiere mucho Mmm Claro ¿La quieres abrazar? Sí Abrázala 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 A tu mamá Mamita Te quiero mucho Mamita 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 ¿Estás contenta? Sí Entonces sientes esa alegría Esa felicidad En todas las neuronas De tu cerebro En todas las células De tu cuerpo En todos los huesos De tu esqueleto Siente como esa alegría Tan inmensa Que estás sintiendo Va recorriendo Todo tu cerebro Y lo va armonizando Y lo va llevando Lo va llevando A una sensación Maravillosa De paz De bienestar Y siente como esa alegría Va recorriendo Tu cabeza hacia abajo Por la columna vertebral Cada vértebra Cada hueso Cada costilla La espalda Las caderas Los muslos Las rodillas Las piernas Los pies Los dedos De los pies Es una sensación Maravillosa Como unas corrientes De amor Unas corrientes De energía Que van revitalizando Sanando Todo tu ser Se siente esa corriente Se siente esa energía Como va bajando Por tu cabeza Hacia abajo Y se va expandiendo Por toda la columna Todo el pecho Y esa energía Va limpiando Cada célula Cada nervio Cada músculo Va recorriendo Tu pecho Tus senos Y va armonizando La energía De cada seno Las glándulas Todo va quedando Limpio Brillante Con esa energía De amor Que recorre Ya tu cuerpo Y sientes Una alegría Inmenza Que se expande Por todo Tu ser Y ahora Con ese amor Inmenso Que estás sintiendo Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Ya estás allí ¿Qué está sucediendo? Un niño Me escupió la cara ¿Me repites? Un niño Me escupió la cara Y me regañaron A mí Porque dicen Que yo tengo La culpa ¿Quién dijo Que tú tienes La culpa? La que nos cuidaba En el albergue Dice que yo Lo provoque Ve El que tiene Realmente La verdad Es el niño Déjame Yo hablo con el niño Y yo le pregunto ¿Cómo se llama? Joel Joel ¿Tú escupiste A la niña? Sí ¿Por qué Le escupiste? Estamos jugando Están jugando A escupir Ah bueno Entonces déjame hablar Con la niña Esperancita Ya él dijo Que no Que están jugando A las escupidas Yo no A mí no me gusta ¿No te gusta ese juego? No Déjame hablar Otra vez con él Entonces Joel Este juego No le gusta A la niña ¿Tú quieres Que te perdone Por haberle escupido? Sí Déjame con la niña Esperancita ¿Le perdonamos Eso y un poquito más? Sí A ver Perdonémoslo Que está muy niño Vámonos 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 Fuera Ahora Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable Para la niña ¿Ya lo perdonaste? Sí Entonces ahora el universo Va a cambiar esas escupas Por un aroma Por un perfume Ya El universo Acaba de hacer el cambio Ha transformado esas escupas En un perfume En un aroma Siéntelo Sí Mira qué maravilla Qué milagro Ha hecho el universo ¿Y por qué lo hizo? Porque tú eres una niña buena Porque tú eres una niña llena de amor Porque tú eres una niña tierna Y muy linda Ahora con todo ese amor Que llena más y más ese corazoncito Ve profunda Ve profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado ¿Qué te hubieras sentido más? Mi primo Mi primo me agarra la fuerza a las manos Y donde quiera me sale Y dice que me quiere Que esté enamorado de mí Ay Pero si ya te lo dije Eres linda Todos los que te ven Quedan prendados Enamorados de ti ¿Qué culpa tenemos Que el universo te hizo así? A ver Yo voy a hacer una transformación Por un momento nada más Es por un momento Te va a transformar En una fea Como una bruja A ver quién se acerca a ti Abracadabra Chapalún Chapalún Ya Ahora sí Esperemos a ver quién se acerca a ti Tal vez el ogro Porque de resto Tan fea Me dicen que estoy fea Fea, horrible Sí Ya nadie se te acerca Me dicen Visca 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 Llena de lunares Narizona No, es que Vea eso Una bruja Usted no necesita Infrasarse en el Halloween Para qué Usted sale así como es Sí ¿Te gusta así fea? No No, no, no Ahora yo vuelvo a deshacer el hechizo Chambalán 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 Tabasco Fuera Ahora sí Ya quedó el hechizo roto Ya eres otra vez La linda Hermosa Y todos los que te ven Quedan prendados de ti Y te quieren abrazar Y te dicen Estoy enamorada de ti ¿Qué vamos a hacer? Si a ti te hizo el universo Eso es un regalo Que te dio la naturaleza Y tienes que aprender A vivir con eso ¿Qué culpa tienes De haber sido tan linda? Pero mi primo Me da miedo Porque parece La cosa mala Porque me sale En el lugar Donde menos lo espero Me agarra las mamas Y me muerde aquí ¿De qué estará disfrazado tu primo? Debe estar disfrazado De lobo feroz Él debe estar jugando Al lobo feroz ¿Tú te acuerdas de Caperucita? Y el lobo feroz Así se escondía El lobo feroz En los árboles Se escondía Y cuando ella iba Con el cesto Donde llevaba La comida Para la abuelita Llevaba los panes Llevaba el arequipe Llevaba las tortillas Llevaba el mole Entonces el lobo Salía así ¡Guau! Y la mordía Pero Caperucita sabía Que era un lobo Y ella siguió Su camino Hasta llegar A la casa De la abuelita Así está tu primo Él cree que es el lobo Lo perdonamos Porque él se está Creyendo ese cuento Sí Eso Perdona al lobo Sí Yo no lo quiero soñar Porque lo sueño Lo soñabas Podemos cambiar Ese cuento Por otro Otro que te guste En vez de Caperucita Y el lobo Porque es que Él piensa Que tú eres Caperucita Sí ¿Por cuál Lo cambiamos? Por algo bonito A ver Uno que tú Te sepas El rey león Hágalo pues Y entonces Él va a ser ¿Quién? ¿Tú eres Chambalá O tú eres ¿Cuál? ¿O cómo es que se llama El del rey león? A mí se me olvidaron Los nombres Sí, Simba Ah, eso es ¿Tú eres Simba O él? Simba Ok Entonces tú eres Simba ¿Y él es cuál? Un muñeco Bueno El hecho es que a ti Te gusta ese cuento Entonces ahora sí Sueña ese cuento Sueñalo Si te gusta Lo dejamos O si no Lo cambiamos Por otro Cambiamos A ver Cambiámoslo por otro ¿Por cuál? Los tres cerditos Uno El pato Donald Por Bambi Eso Cambiámoslo por Bambi Entonces tú eres Bambi ¿Y él es quién? Malos El cuento Bambi Tiene malos Es que quieren matar Ah, no, no Entonces ese no Entonces pongamos Más bien Los ciento undálmatas Que ellos cogen a la bruja Y la meten a un granero ¿Te acuerdas? Sí Entonces ponemos ese Sí A ver Entonces sueña ese A ver si te gusta Si no te gusta Lo podemos cambiar Por aladino Y la lámpara maravillosa Sí Entonces cambiámoslo Pues por aladino Sueña el de aladino A ver si ese sí te gusta Sí Ah, bueno Entonces dejemos el de aladino Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectada Mi esposo se perdió ¿Qué se perdió? Solo lo encontramos No llegó a su trabajo ¿Cómo se llama? Israel Yo te voy a acompañar Me voy a conectar contigo Para estar en ese momento Esperemos a ver A lo mejor fue que el autobús Se varó Se quedó sin gasolina Hubo un contratiempo El semáforo se quedó en rojo Y no cambió a verde Se lo llevaron Se lo llevaron Sí ¿Ya sabes quién es? No ¿Quién te dijo que se lo llevaron? ¿Cómo supiste? Él me dijo Ah, ¿él lo dejaron llamar? Ajá No Entonces, ¿cómo sabes que se lo llevaron? Porque Rubén me dijo Es que Rubén Rubén no me quiere decir nada Camina, camina Ya Camina Sale, entra Y Y Y Y Y me dice Irán no llegó Irán no llegó al trabajo ¿Y quién es Rubén? Mi cuñado Quiero hablar con él Rubén ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? No 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 sabes ¿Ya llamaste al trabajo? Yo estaba ahí ¿Has llamado a los amigos de Israel A ver si alguno sabe dónde está? No Porque pienso que se fue Él decía que quería salir Y pienso que él se fue Ya ¿Israel ¿Tiene enemigos? No sé No sabes Rubén ¿Y has llamado a todas partes? No ¿Y quién está en este momento Acompañando A Esperanza? Esther Ah bueno Dile a Esther que la acompañe Porque no sabemos Qué está sucediendo Ahora déjame con Esperanza Esperanza Adelántate un poco A ver si sabes algo de Israel No ¿Y qué piensas? ¿Qué crees tú que pasó? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que él no regrese Mira Con ese miedo No logras nada Esperanza Tengo miedo Porque tengas miedo No tengas miedo Lo que va a pasar Pasa Entonces Con ese miedo Lo que haces es asustarte tú Y no ganas nada Lo mejor es Que si tienes teléfonos Empieces a llamar a todos los amigos A ver quién lo logra ver A lo mejor A lo mejor O se emborrachó O Tuvo un accidente Y a lo mejor está en el hospital O le dieron Escopolamina o algo Y él perdió la memoria No se acuerda dónde vive Entonces más bien Procura llamar a todas tus amigas Y amigos que lo conozcan Para que ellos estén pendientes Y buscando En las clínicas En los hoteles En todos los lugares En las cantinas ¿Ya lo estás haciendo? Sí Bien Esperemos Alguno lo tiene que ver El pueblo No es que sea tampoco tan grande ¿O sí? No Ah bueno Esperemos Ahora adelántate otro poquito En el tiempo A ver si aparece Sí Sí Me dice Lolis Que Que me habla Ajá Ajá Y yo ya no Ya no está en el teléfono Pero ella me dice Que vaya Se vaya por él Ah Qué lindo Qué rico Lo encontré Estás emocionada Entonces siente toda esa emoción Toda esa alegría Entonces prepara mucho amor en ese corazón Para cuando ahora llegues y lo abraces Ya llegaste Así que está Ya estás ahí con él Sí Entonces abrázalo Siente eso Siente eso Disfrútalo Y aquí Gracias Gracias Dios mío Qué alegría tan inmensa Ya todos se enteraron Ya todos están contentos Los amigos Ya la noticia se regó como pólvora Sí Están todos felices Ajá Entonces siente tú también esa felicidad Sí Y siente como esa felicidad Como corriente de sanación Va recorriendo todas tus neuronas Y va llevando una sensación maravillosa Indescriptible de bienestar A todo tu ser A tu cabeza A tu espalda A las rodillas Todo tu cuerpo vibra en amor Todo tu cuerpo está vibrando en salud Todo tu cuerpo está emocionado Feliz Contento Tu cabeza quisiera brincarte lo contenta que está Sí Sientes una sensación maravillosa de bienestar En todo tu cuerpo Ahora que estás tan llena de amor Perdonamos a esos ignorantes que los secuestraron Perdonémoslos Sí Como hubiera hecho Jesús Jesús también los hubiera perdonado Sí Yo los perdono Porque no saben lo que hacen Esa es No saben lo que hacen Ya lo pueden soltar Para que se hagan para la casa Recuerden que Tienen que viajar Sí Entonces disfruta esa felicidad En cada célula En cada fibra En cada nervio de tu cuerpo Siente esa sensación de bienestar De salud Como nunca antes Estás como estrenando Te sientes de maravilla Te sientes súper Todas las células de tu cuerpo Todas las neuronas de tu cerebro Están felices Sí Está feliz Porque tenemos una niña de tres meses ¿Y con quién se quedó bebé? ¿Dónde está? Que no la veo Está con Esther Que rico Que ya ustedes van para allá también Sí Entonces siente esa alegría Esa felicidad En todo tu cuerpo Todo Mira la espalda Como está de contenta Como está de feliz Las rodillas Las rodillas también están felices Y ahora con ese amor Esa alegría en todo tu cuerpo Veo que la vesícula también Sí Envíale mucho amor Mucha salud Mucha bienestar A tu vesícula Sí Ahora sientes que ya ese amor Sanó completamente la vesícula Sí Maravilloso Mira lo que es la magia del amor La magia de la alegría La magia de la felicidad Ahora con esa magia en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Estoy con mi esposo en el cuarto Estamos viendo la tele Estoy con mi esposo en el cuarto Estamos viendo la televisión Lo llaman Dice que es la contadora Que lo espera en tal lugar ¿Es la contadora? ¿De la empresa? No, de la familia ¿De la familia? ¿Y para qué lo está llamando? No es ella Es una mentira Es mentira Mi esposo sale Y lo agarran en la calle Y lo agarran con pistolas Y apuntan Observa si es la policía O es otra gente Es la policía La policía Esperemos a ver ¿Qué pasa? A lo mejor están equivocadas Yo te voy a acompañar Ahí en ese momento ¿Ya entraron los policías A la casa? No Afuera en la calle Están afuera Esperemos a ver si entran No Él sale Él sale por la llamada Que le hicieron Pero esperemos a ver Si se devuelven Y deciden entrar a la casa Esperemos a ver ¿Qué van a hacer? Lo agarran Lo esposan Ajá Y se lo llevan Ajá Llaman Me habla mi cuñada Me habla mi cuñada Y vamos por su Vamos por su papá A la escuela Porque Vamos a buscar A mi esposo Vamos a buscar A mi esposo Él dice Mi señora Que Que está detenido Dice mi suegra Que está detenido Se lo llevaron Hasta San Francisco Del Rincón Está en San Francisco Del Rincón En Guanajuato En Guanajuato Estoy preocupada ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevaron? Pues ahora Vamos a averiguar Espera Llegar allá Para ver Qué fue lo que pasó A veces confunden A la gente Dicen que cometió Un fraude Dicen que cometió Un fraude No es que digan Es que lo tienen Que probar Porque Una persona Puede decir A esta misa Y el hecho De que diga misa Quiere decir Que es un cura Que es un monje No Una persona Puede aplicar Inyecciones Y no es médico Una persona Puede contar cuentos Y no ser cuentista Esperemos a ver Qué pasa Esperemos a ver Si logran Probar alguna cosa Dice el licenciado Que él va a probar Dice el licenciado Que él va a probar Pasan y pasan Los días Pasan y pasan Los días Y el allí No sale El allí No sale No ¿Y ya probaron Alguna cosa? Está buscando A los de la tienda Dice el licenciado Que no están allí Dice el licenciado Que no están No están No Ni en su casa Ajá Entonces No hay nadie No hay nadie No ¿Y a quiénes Están buscando? A los que trabajaban En una tienda Ah Desaparecieron Ahí está No aparece Ajá No están Ajá Entonces No han podido Probar nada Lo van a tener Que dejar libre Inocente Sí Adelántate Hasta el momento En que lo dejen libre Y prepara mucho Amor en el corazón Para el encuentro ¿Ya? Sí Abrázalo Estoy muy contenta Porque saliste Ajá Y siente como ese amor Esa alegría Recorre todas las neuronas De tu cerebro Tu cráneo Y sientes una sensación Maravillosa De bienestar De salud En toda tu cabeza En tu vesícula En tus rodillas En tus senos En tu espalda Y está súper feliz La mujer más feliz De Querétaro La mujer más feliz De México Me siento bien Claro Claro Súper Espectacular La mujer con mejor salud De todo Querétaro Sí Ya lo puede soltar Para que él termine Y llegara a la casa Y todos celebren Porque imagino que le van a hacer Una piñata A una fiesta Para celebrar Y van a cantar rancheras Corridos ¿Cuál te sabes tú? El rancho grande ¿O no? Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Qué alegre me visía Te voy a hacer unos calzones ¿Estás muy feliz? Sí Sientes esa felicidad En todo tu cuerpo En todas las células En todos los nervios En todos los huesos En todas las articulaciones De tu cuerpo Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Me dicen que estoy mal De la matriz Me la tienen que quitar Aunque no he ensangrado Puedo quedar Tengo mi homas Yo no quiero que me operen Porque yo quiero tener otro hijo Pero el doctor me dice Que es peligroso Porque es sanado Mira Tú puedes tener hijo Por la matriz O puedes tener hijo Por el corazón Ustedes las mujeres Pueden quedar en embarazo O por la matriz O por el corazón Son las dos formas de embarazo Que hay Pongamos un ejemplo Un hombre Embaraza una mujer Pero ese hombre Era un asaltante Que en un callejón oscuro Asaltó a esa mujer Y la embarazó Para la ley Ese hijo Es hijo de ese hombre Para la ley Si le hacen el examen Genético Efectivamente Aparece que ese es el hijo De ese hombre Pero realmente es el hijo No Es el hijo de ella De la mamá Ese hombre era un asaltante Un malo Entonces como que le voy a decir Yo papá a ese hombre Ese hombre no es mi papá Ese hijo Fue hijo del pene Pero no fue hijo del corazón Muchos hijos Son hijos del pene Son penélopes Pero no son del corazón Igual ocurre con una mujer Por ejemplo Una prostituta Que no le interesan los hijos No estoy diciendo que A todas las prostitutas No le interesan No Una Y resulta que Queda en embarazo Es un hijo de la matriz Pero no es un hijo del corazón Porque no lo quiere tener Incluso lo piensa abortar En cambio Los hijos que se tienen En el corazón Todos Se aman Porque fueron Engentrados en el corazón A ti te podrán haber sacado La matriz Pero no te sacaron El corazón ¿O sí? No No Perfectamente Tú puedes todavía Adoptar Y tener un hijo del corazón Sí Y para los hijos del corazón Ya no hay edad Ya se pueden tener A cualquier edad Sí Esa es Entonces Esa tristeza que tenías No la necesitas Me la entrega Yo me la llevo Sí Yo me llevo esa tristeza Vámonos 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 Fuera Ahora sí Que los médicos Saquen los que ellos Piensan que tienen que sacar Para preservar Y proteger la salud Del resto del cuerpo Incluyendo el corazón Sí Entonces ahora sí ¿Quieres ir tranquila Al hospital? Que los médicos Hagan lo que tienen que hacer Sí Háganle pues Que mi madre se está llena Me dice mi El doctor que mi matriz Está llena Está tapizada De mi homas Está tapizada De mi homas Que me la va a tener Que quitar todo Ajá ¿Y qué le piensas tú Decir al doctor? Que sí ¡Claro! Si él determina Considera en su conocimiento Determinado por el estudio Que él ha hecho Que lo haga Porque él lo que busca Es proteger el resto De la salud Del cuerpo Sí Entonces hágale Que todavía a usted Le quede el corazón Sí Porque quiero estar Con mi niño Eso Mi niño tiene un año Eso Hágale Está bien bonita ¿A quién salió ¿A quién salió? ¿A la mamá? Yo digo que a su papá Ah bueno Salió a los dos A los dos Él Quiero mucho Ajá Es mi alegría Claro La visión interior Una introspección Desde tu cabeza Desde tu cabeza Hacia abajo Hasta los pies Sí La coronilla y la cabeza Hasta la punta De los dedos De los pies Y si hay que sanar Los dedos de los pies También sánalos Aplícales ese bálsamo mágico Sí Revísalo todo Eso Maravilloso Aplica ahí el bálsamo Ese bálsamo Armoniza Cicatriza Y sana completamente Ese bálsamo también Sana sangrado Sella Vasitos sanguíneos Cicatriza Armoniza Armoniza Gracias. Eso aplica y ese bálsamo, ese bálsamo muchos dicen que es mágico, que tiene poderes, es sanador, ese bálsamo libera energías que estaban estancadas, armoniza, es anestésico, es maravilloso. Ese bálsamo libera estrés, libera tensiones, relaja. ¿Ya? Maravilloso. Todos estamos felices, muy felices y ahora con ese amor, esa alegría inmensa que cada vez se pone más brillante y luminosa, ve profunda otro momento que anteriormente te haya afectado. Mi suegra. Mi suegra. Mi suegra. Me hace sentir mal. Me hace sentir mal. De repente siento que me quiere y luego siento algo raro. Mira. Como molestiarlo. Sí. Sí. Sí, eso puede ocurrir, que tu suegra se le metió un chamuco adentro. No te preocupes, vamos a ayudar a tu suegra, le vamos a sacar ese chamuco. Yo me encargo de eso. Sí. Por eso es que a veces es tu suegra y a veces parece que no lo fuera. Sí, como que me tiene, no sé, celos. Sí, pero tranquila que eso es el chamuco y eso lo voy a sacar. Y nomás lo que ella dice se ha de hacer. No. Ella no tiene poderes. Eso es el chamuco que se hace que tiene poderes, pero ahora yo te voy a demostrar que no tiene poderes. ¿Qué tal que cada persona en la Tierra pudiera cambiar las leyes del universo? Ese universo tan gigante y todo tan perfecto. Y nosotros, que somos como microbios cósmicos, porque así nos vemos desde una nave espacial. Allá, esa gente que está allá abajo en México, se ven como microbios. Que cada microbio mexicano pudiera cambiar las leyes del universo. Y decir, usted se va a enfermar. Usted se va a morir. A usted le va a ir mal en los negocios. A usted le va a caer la peste. No, cómo sería el caos en el universo. Todos esos microbios mexicanos allá cambiando todo el destino. ¿No? Y allá, ese ángel que es el encargado de llevar el registro de los destinos de la gente, borrando y borrando en el cuaderno. Porque cada que le haga un microbito, va cambiando los destinos. Entonces, ese ángel está como loco allá borrando. Afortunadamente, ya tiene un supercomputador en el cielo. Pues sí, le queda muy fácil hacer los cambios. Pero como la gente es cambiando cada rato, ese pobre ángel está como loco. No lo dejan descansar. Que tal que eso fuera así. Eso no es así. Pero sí, voy a retar ese chamuco. Que a veces se le mete a tu suegra. Para que siga su camino hacia la luz. Entonces... De repente me da miedo mi suegra. No te preocupes que le vamos a sacar el chamuco. ¿Me ayudas? Sí. Bien. Entonces me voy a conectar contigo. Para que entre los dos le saquemos ese chamuco. Sí. Entonces yo, Aurelio, a ti, chamuco, que estás en la suegra de esperanza, te reto a ti y a toda tu legión de diablos, de Satanás, de Belzebú, de Lucifer, de Maligno, de 666, de Cornul, de Bestia, de Amo del Inframundo. Te reto a que a mí, Aurelio, en este momento, me hagas enfermar, me llene de lepra, se me caigan los dientes, se me tuerzan los ojos, se me pare el pelo, me quite las piernas, lo que tú quieras. Pero no tengo todo el tiempo para esperar. Voy a contar de unas cinco. Si al llegar a cinco no has hecho absolutamente nada, qué pena, qué tristeza, que tanta gente estuviera asustada contigo, pensando que tenías poderes. Uno. Comienza a pasar el tiempo. Y yo, Aurelio, y mi amiga, que está aquí conmigo, esperanza, te retamos a ti y a toda tu legión, a ti, Lucifer, a ti, Belzebú, a ti, Maligno, a ti, Satanás, a ti, Satán, a ti, Bestia de los Infiernos, a ti, Amo del Inframundo, a ti, Chucho, a ti, Chamuco. A que a mí me saques los dientes, me tires al suelo, me llenes de lepra. Pero ya estoy contando de unas cinco, porque no tengo mucho tiempo para dedicarte a eso. Y te estoy retando a ti y a toda tu legión de diablos. Dos. Sigue pasando el tiempo. Debiera darte pena. Dice que vistiéndote de negro y disfrazándote con cola y cuernos para asustar a los niños. Tan viejo y tan bobo. No. Vaya más bien, siga su camino hacia la luz. Tres. Sigue pasando el tiempo. Dice que escondiéndose en las casas abandonadas y en los bosques oscuros. ¿Para asustar? Tan grandulón. Debiera darle pena. Cuatro. Sigue pasando el tiempo. No, váyanse todos ustedes para la luz. Debes de estar moviendo aquí, asustándome la gente. Cinco. Terminó el tiempo. Bueno, esperanza, esperemos ya el resultado. Ya enviándole mucho amor a tu suegra. Y llenándola de luz, ya ella empieza a sanar también poco a poco. Envuélvele en luz, rodeala en luz y llénala en luz, ya. Y esperemos a que la luz haga el efecto. Ahora busca profunda a ver qué más quisieras hoy cambiar, sanar o retirar. Quiero sonar algo muy raro que siento con mis cuñados y con cuño. Siento. Sentía. A usted en la escuela allá en Querétaro no le enseñaron la convocación de los verbos. No le dijeron que también tenían pasado pospretérito infinitivo del gerundio. Era, estaba, fue, ya no. Sentía. Eso es, sentía. Sentía cuando los veía. Una briega muy fuerte que me hacía sentir mal. No. Vamos a ayudar a esos seres espirituales que se estaban acercando a ti a pedirte ayuda. Vamos a ayudarlo a trascender y a que sigan su camino hacia la luz. ¿Lo hacemos? Sí. Aprovechando que tú tienes ese don de mediunidad. Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a conectar contigo para que los ayudemos a todos a seguir su camino hacia la luz. Sí. Listo, ya estoy conectado. Sí. Ahora sí, conéctate con el primero porque lo vamos a ayudar a trascender. ¿Ya está ahí? Sí. Entonces ya sabes cómo hacerlo. Dile que siga su camino hacia la luz, que no se detenga, que él es un angelito en potencia, que él es una chispita del universo. Sigue tu camino. Y a la luz eres algo bello del universo. Ve feliz, en paz, con armónia y con toda tu familia. Cuando se haya ido hacia las dos medias. ¿Ya? Sí. Ya. Bien. Entonces vamos con el siguiente. Quiero decir, quiero que sean felices. Que liberes, que te liberes. Que vayas en la luz. Con toda tu familia. Que tengas paz y tranquilidad. Que seas puro amor. ¿Ya se fue? Mira si quedaron más. Rafael. 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 Quiero que también le sea feliz. Que tenga paz. Que vive en armonía. Que ya no hable tonterías. Que hagan sentir mal. Que se vaya la luz. Y que sea muy feliz. Rubén. Rubén. Que tenga paz en su mente. A su alrededor. Y que se libere. Y que vaya la luz. Ya. ¿Ya están todos? Alicia. Quiero que Alicia sea muy feliz. Quiero que sea muy feliz. Quiero que sea muy feliz. Alicia. Que sea muy feliz, Alicia. Que libere su alma, su cuerpo, su mente, todo. Que ya no sufra. Ya no sufras. Libera. Para que pueda vivir en paz con su familia. Para que puedas vivir en paz con tu familia. Y sea muy feliz para siempre. Y sea muy feliz para siempre. Que se vaya la luz. Ya se va a ir a la luz. Ya se va a ir a la luz. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Mira qué bonito como hoy ayudaste a estos hermanos espirituales a trascender. A seguir su camino hacia la luz. ¿Estás muy feliz? Sí. Disfruta esa felicidad. Siéntela en todo tu cuerpo. En todos los milímetros de tu piel. En toda la profundidad de tu cabeza. En tu vesícula, en tu espalda, en tus articulaciones, en tus huesos, en tus rodillas, tus dedos, todo. Mira qué felicidad, qué alegría. Sí. ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? Algo que me hace daño en mi mente. Hacía. Acuérdese la conjugación de los verbos. Algo que me hacía daño cuando yo le doy a mi hija. Le he dicho cosas feas porque ella tuvo un embarazo a sus 17 años. ¿Y qué pasó con el bebé? Lo perdió. ¿Naturalmente? Sí. Ah, bueno. El universo les estaba enviando esa prueba a ver cómo la vivían la abuela, el abuelo, la mamá. Vamos a intentar la comunicación con tu nieto, con ese espíritu. Inténtalo. Pregúntale a tu nieto, ¿a qué vino él aquí a la tierra? ¿Para qué se regresó tan pronto a la luz? Pregúntale también cómo se hubiera querido llamar. ¿Qué nombre hubiera querido tener? ¿Qué te dijo? Si era niña Elizabeth. Y va a ser una niña y quiere llamarse Elizabeth. Bueno, pues es tu nieta, bautízala. Dile que a partir de hoy tú como abuela la puedes bautizar. ¿La quieres abrazar? Perdóname, chiquita. Sentí tan feo cuando mi hija me dijo que estaba embarazada. Porque era mi bebé, mi hija es mi bebé y no podía creer que mi bebé estuviera embarazada. Perdóname, chiquita. Perdóname, chiquita. Yo no quería hacerte daño con mis palabras. Ahora, si tú estuvieras, yo te iba a querer mucho. Ibas a ser mi bebé también. Yo no quiero sufrir más por eso que dije. Espera a ver qué te responde Elizabeth. ¿Qué te está diciendo? Que esto fue para que mi hija recapacitara por todo lo que yo le decía antes. Y que no me hizo caso. ¿Te perdonó por lo que le dijiste? ¿Mi hija? No, tu nieta. ¿Eso que le acabas de decir que te perdonara? No me dice. ¿Qué te dice? No me dice. ¿Te inspira afecto? Sí. Pregúntale que si le quiere mandar un mensaje a su mamá, a tu bebé. Que viva tranquila, que viva en paz. Que viva tranquila, que viva en paz. Dile que si le quiere mandar un mensaje al abuelito. Que viva tranquila, que viva tranquila, que viva tranquila. Que ya vendrán otros nietos. Que ya vendrán otros nietos. Sí. Sí. Y una abuela, cuando quieras te despides de la niña, para que siga su proceso hacia la luz. Te quiero mucho, chiquito. Yo te iba a querer mucho si tú siguieras aquí. Tengo mucha culpa por todo lo que dije. ¿Te perdonas por eso? Perdónate. Ni tú ni nadie es perfecto. ¿Ya te perdonaste? Sí. Estoy llena de luz, llena de amor, todos los espacios que quedaron libres. Donde estaban las culpas. ¿Ya lo hiciste? Sí. Entonces, cuando quieras te despides de la bebé, para que ella siga su camino hacia la luz. Ay, qué chiquita. Vea la luz. Esa es muy lisa. ¿Ya se fue? Ya. Ahora que ese amor te llena, te envuelve, te cubre, te protege como si fuera una gran campana, que solo la alegría, la felicidad, pueden pasar. Busca en todos los rincones de tu corazón y tu alma, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Quiero que mi mente cambie. ¿Quiero que? Que mi mente cambie. Que ya no sienta. Que todo lo que hablo, lo que diga, está mal. Quiero que mi mente tenga paz. Quiero que mi mente tenga paz. Que lo que hable o lo que diga, ¿qué? Ya no me haga daño. Que no me sienta culpable. ¿Y culpable de qué? Por las palabras que digo. ¿Qué dices o qué vas a decir? Porque las palabras que dijiste ya te perdonaste. Sí. Las que estás diciendo ninguna es mala. Y las que vas a decir no sabemos porque pertenecen al futuro. Quiero que mi mente ya tenga paz. Ya siempre. Mira, a ver si tiene paz en este momento. No podemos hablar por el futuro, pero sí podemos hablar por el presente. Haz un examen riguroso, completo de tu mente. A ver si ya tiene paz. Ya la tiene. Eso es lo importante. El presente. Es lo único que tenemos. El pasado ya se fue y el futuro todavía no ha llegado. Sí. Entonces, alégrate por el presente. ¿Tú sabes que presente significa regalo? Cuando alguien le dice a uno, te traigo este presente, te está diciendo, te traigo este regalo. Sí. Entonces, disfruta el regalo que tienes. El ya, el ahora, el presente. Disfruta que en el presente ya tienes salud, tienes alegría, tienes felicidad. Tienes positivismo. Sí. Esa es. Entonces, disfrútalo. Sí. Disfruta tu presente, gózalo. Ahora que ya tienes ese regalo, ese presente, consideras que estás preparada para regresar y abrazar lo más pronto posible a tu hija y disfrutar ese futuro que ya viene. Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al presente, al regalo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, a no ser que tengas algún programa especial para hacer con tu esposo. Y tú sabes a qué me refiero. Sí. Eso. Y lo vas a disfrutar en amor, con amor y por amor. Y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo. Sí. Ahora, antes de regresar, quiero que hagas una revisión de todo tu cuerpo, desde el extremo de los pies hasta la cabeza y observa si el dolor desapareció por completo. ¿La repites? No más en la cabeza en el centro. No más en el centro de la cabeza, lo siento. Ok. Ya tú sabes cómo retirar eso. Con mucho amor lo tomas como si fuera un bebé y lo entregas a la luz. Y en ese espacio que queda libre, coloca alegría, coloca felicidad, positivismo. Y lo mismo haces donde encuentres algún dolorcillo. Lo coges, lo retiras. Lo impregnas en ese bálsamo de amor, ese bálsamo que todo lo sana. Y lo entregas a la luz. ¿Cómo vas? Ya. Entonces, ¿estás ya lista para regresar? Voy entonces a contar de una a cinco. Abrirás tus ojos al llegar a cinco y despertarás como la mujer más feliz y más saludable de todo México. Uno. Y cada día al despertarte sentirás más y más feliz. Dos. Te sientes livianita, livianita, como si fueras una pluma de Querétaro. Te sientes como flotando. Tres. Preparada, que va a despertar la mujer más feliz. Cuatro. La más saludable de todas. Preparada. Cinco. Despierta. ¿Qué sensación tienes? Estoy contenta. ¿Estás contenta? Ajá. 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 ¿Tienes algún dolor? Siente todo tu cuerpo. Muy leve, muy leve aquí. ¿Lo retiras tú o lo retiro yo? Tú puedes retirarlo. Ajá. Cierra los ojos, lo tomas con mucho amor y lo retiras. Lo llenas de luz. Observa que lo estaba causando. No se quiere ir. Ah, yo me lo llevo. Ya lo siento. Entonces, cierra los ojos. Sí. Que voy a preguntarle qué lo está causando. ¿Qué es lo que está causando? 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 Voy a pasar mi mano espiritual por allí y lo voy a llevar a tu mente. Permítele que se exprese a ver qué o quién es. Lo estoy tomando, lo estoy tomando, lo estoy tomando y lo estoy llevando a tu mente. Permítele que se exprese ya. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Esperanza? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Puedo saber por qué estás con ella? No quiero que viva tranquila. No quieres que viva tranquila. ¿Y lo has logrado? Sí. ¿Y qué has conseguido con eso? ¿En qué te beneficia eso a ti? En nada. ¿Estás adquiriendo una deuda de karma con el universo? ¿Y eso se te va a devolver a ti? ¿Y qué pasa? ¿Vas a tener que pasar y permanecer un tiempo en la oscuridad? Conclusión. ¿Quién va a perder más? ¿Tú? ¿Y por qué? ¿Por bobo? ¿Por qué también hay espíritus bobos que amo a ser? ¿Y por qué no querías que Esperanza fuera feliz? ¿Qué relación tenías tú con ella? No me quiere. ¿No te quiere? No. Ella te dijo que no te quería. ¿Y quién eras tú? Esperanza. ¿Y quién eras tú? ¿O quién eres? Yo la quiero. Por eso ya me dijiste que la quieres. Y yo también la quiero y muchos la quieren porque es bonita, es buena persona. Pero, ¿quién eres tú? Hermelando. ¿Ah? ¿Quién? Hermelando. Hermelando. ¿Y yo qué te voy a conocer? Dime, explícame quién eres. Que yo no soy de México, yo soy de Colombia. ¿Qué fuiste tú con ella? Es mi prima, pero la quiero. ¡Ay! Ve a este primo y te sientes mal porque quieres a tu prima. Desprecia. Déjame hablar un momento con ella, yo veo por qué te desprecia. Esperancita, ¿tú desprecias a tu primo? Yo no lo quiero porque es mi familia. ¿Es tu familia? No, no, yo no quiero porque estoy chica. ¿Estás chica? Sí. Ah, y es que él quiere ser novio tuyo. Sí. Ay, mira, yo me casé con una prima hermana y tengo tres hijos espectaculares. Eso no tiene nada. Pero yo todavía no quiero. ¿Cuántos añitos tienes? Trece. Así es que estás muy niña todavía. Déjame hablar con tu primo. Hermelando, ¿tú cuántos primos? ¿Y cuántos años tienes? Primos, me imagino que tienes muchos. ¿Y años cuántos? Dieciocho. Ah, bueno, ya tú estás adulto. Pero la niña está muy niña todavía. Esperemos a que el tiempo pase a ver si el universo quiere que ustedes sean pareja. Pero por ahora, ¿quiere a tu prima? Yo no veo nada malo en eso. Pero ella está muy niña para todavía decidir. Ella no es que te desprecie, sino que está muy niña. Ahora te hago otra pregunta, Hermelando. ¿Tu cuerpo físico ya murió? ¿O vive todavía? Vive. Todavía vive. Y ya sabemos que tu prima se casó con otro hombre también muy bueno. Bueno, ¿tú te casaste o tú te casaste soltero? Me casé. ¿Y eres feliz en tu matrimonio? No. No. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Los amas? Sí. Pues mira, si hubiera seguido con tu prima no tendrías esos hijos. ¿Te das cuenta? No los tendrías. Sí. Estarías solo. Y yo me imagino que tú amas a tus hijos. Sí. Esa es. Entonces mira como el universal se las cosas de bien hechas. Sí. Ahora que ya entiendes que ese era tu camino y ese era el camino de tu prima, ¿le pides perdón por haberla afectado inconscientemente? Sí. Entonces habla con tu prima y pídele perdón. ¿La quieres abrazar? Sí. Abraza a tu prima. Perdóname. 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 Yo no quería hacerte daño. No quería hacerte daño. No. No. Esperancita, ¿lo perdonas? Sí. Ok. Perdónalo tú también. Te perdongo. Corta mi corazón. Bueno, primo, despídete de tu prima que ya voy a seguir el proceso con ella. Que la par del universo te ilumine siempre. Y tú, Esperancita, despídete de él también. Ahora, Esperanza, en nombre de la luz, voy a retirar ese malestar que tenías en ese lado de tu cabeza. Ya no lo necesitas. Lo estoy retirando, lo estoy retirando, lo estoy retirando. Ya. Ahora coloco una sensación maravillosa de bienestar. Es una sensación de luz, de amor, de bienestar. Ya. Ahora sí. Vuelve a revisar todo tu cuerpo y dime si ya está bien. Sigue algo aquí en el centro. Aquí. Ahí. Ok. Entonces, vamos a permitirle a esa energía que se exprese a ver qué o quién es. Ya la estoy tomando, la estoy tomando. Ya. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Esperanza? Mucho. Mucho. ¿Tuviste alguna relación con ella? No. No. Entonces, ¿por qué la escogiste? Porque quería que ella me hiciera caso. ¿Por qué? Me gusta. Ay, yo me acerco para escucharte mejor. ¿Te gusta? Sí. A muchos nos gusta. ¿Y qué es lo que más te agrada de ella? Todo. Todo. O sea, su sentimiento, su corazón, su belleza, todo. Sí. Bueno, pues ya eres un admirador más. Ya eres parte del grupo, porque ella tiene muchos admiradores. ¿Y le habéis causado, consciente o inconscientemente, algún malestar a ella? Consciente. ¿Ah? Consciente, porque le mandé cortar el pelo. Ay, pobrecita. Ese pelo como le queda bonito. ¿Y para qué querías que quedara sin pelo? Para que ella me quisiera. ¿Para que ella te quisiera? Ah, entonces ella quiere también a la peluquera. Y ella quiere también al peluquero. A todos los que le cortan el pelo, los va a querer. Oiga, ¿este cómo está equivocado? ¿O era para hacerle brujería? Sí. Ay. Pues perdiste tu tiempo, perdiste tu dinero si le pagaste a algún brujo por eso. Porque resulta que el jefe de los brujos es Lucifer, Belsebú, Satán, el chamuco. Y ya vimos ahora que no tiene ningún poder, o sea, que botaste tu dinero. ¿Te perdonas por bobo? Sí. Entonces perdónate por bobo. Tranquilo que no eres ni el primero ni el último espíritu en ser bobo. Pero con el amor y el perdón vas a ser muy inteligente. Y esa bobada se va a ir. Entonces comencemos. ¿Quieres que Esperanza te perdone por eso? Sí. Bien, pídele perdón. ¿Esperanza lo perdonamos? Sí. Eso, perdónalo. Para que él pueda seguir ya su camino hacia la dimensión que le corresponde. Sí. Entonces despídete él con mucho amor. Y el espacio que llena, ahora que quede libre, cuando él trascienda, llénalo de luz. ¿Ya? Sí. Bien. Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo. Desde el extremo de la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Está algo en el centro de mi cabeza. ¿Está qué? Hay algo así, hay algo en el centro de mi cabeza. Ok. Vamos a hablar con esa energía. La voy a tomar. La estoy tomando, la estoy tomando. Permíteme que se exprese, que se manifieste. Ya. Llevas poco o mucho tiempo con esperanza. Mucho. Mucho. Bueno, hermano, ya te puedes expresar. ¿Qué relación tienes con ella? ¿Qué relación tienes con ella? Sí. Sí. ¿Te pusieron o tú lo hiciste voluntariamente? ¿Te perdonas por haber sido tan bobo y haberte dejado poner como si tú fueras un chicle? ¿Que lo pegan aquí y lo pegan allá? Sí. Entonces, perdónate por haber sido tan bobo. ¿Perdonas a quien te puso? Sí. Perdónalo. ¿Quieres también que mi amiga Esperanza te perdone por haberla afectado? Sí. Háblale que ella te está escuchando. Y sigue tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde. Vete en paz. Esperanza, cuando se haya ido, me dices. Sí. Ahora llena de luz todo ese espacio que quedó libre. Y vuelve a examinar todo tu cuerpo. ¿Ya está bien? No, pues esto parecía una antena parabólica captando todos estos hermanitos espirituales. ¿Usted está buena para trabajar en un aeropuerto despachando espíritus para la luz? A ver, ayudemos también a ese. Qué rico que hoy estás ayudando a tantos. A ver, ayudemos también a ese. Ya. Ya tú sabes cómo hacerlo. Háblale. ¿Por qué? Porque eres medium, eres canal. Te buscan para que lo ayudes a trascender a la luz. Ayúdalos. ¿Ya lo estás ayudando? Sí. Eso. Ya sabes que le perdonas todo el malestar que te haya ocasionado. Eso, maravilloso. Ahora busca a ver si hay más. Vamos a aprovechar este momento tan lindo para ayudarnos a todos a trascender. Sí. Bien, ya sabes cómo hacerlo. O les dices que se cojan de la mano espiritual y que vayan todos juntos hacia la luz. Sí. Bueno, cuando hayan salido todos, ya sabes qué haces. Llenas todo ese espacio de luz. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo va mi nueva medium? ¿Mi nueva canal? ¿Mi nueva despachadora de espíritus para la luz? ¿Súper? Eso, más bien. Maravilloso. Mira qué bonito. El don que ya descubriste que tenías. Además de ser bonita. Además de estar con una familia espectacular. Además de tener salud. ¿Tienes ese don? ¿Ya se fueron todos? Entonces llena todo ese espacio de luz. Ya sabes cómo hacerlo. Y vuelve a examinar todo tu cuerpo a ver si ya está bien. ¿Me ayuda? Sí. Yo estoy aquí por si me da ayuda. Estoy practicando a ver cómo lo haces. Pregúntale quién es, cuánto lleva contigo, por qué está ahí. Y lo llenas de amor, de perdón y le dices que siga su camino. Sí. No sabe por qué llegó. ¿Ah? No. ¿No sabe por qué llegó? No sabe por qué llegó. Ah, entonces. Pregúntale si es un bebé. Necesitamos averiguar por qué está desorientado, por qué está perdida. Pregúntale que si era niño, niña, joven, vieja. Todo lo más que puedas averiguar. Yo creo que era niño porque le veo los ojos de niña. ¿Una niña? Pero no sabe por qué llegó. Tú eres mamá. No sabía dónde ir. Si a alguien en este momento le puede dar afecto, le puede dar amor. ¿Recuerdas lo que te dije, mamá del corazón? Sí. Pues colócala en el corazón, abrázala, dale afecto y muéstrale dónde está la luz. Dile que siga su caminito hacia allá. Llegó a mí porque yo siempre estaba deseando tener otro bebé y por eso llego. La quieres adoptar, ya sabes que tienes una hija aquí y en ese caso tendrías una hija ya. Sí. Pregúntale que si te acepta a ti como mamá. Sí. 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 Entonces, pregúntale qué nombre quiere tener. Maribel. Bueno, ya tienes dos hijas. Tienes aquí a tu bebé y tienes allá a Maribel. Maribel. Sí. Lo que yo te decía, una mamá del corazón. Mira el universo. Se dio cuenta de que habías perdido tu matriz y te puso en el camino una niña espiritual para que fuera su mamá. Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a su hermanita, a la que tiene aquí. Sí. Y pregúntale cómo le parece su nuevo papá. Le gusta. Ajá. 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 Y también su hermanita. Ajá. ¿Qué quién les quiere mandar decir? Que sea feliz y que ella no sea atornante. Ajá. Bueno, a tu nueva hija, lógico que no te vas a despedir de ella. Simplemente es algo así como decimos en Colombia, chau pescado. Porque ya sabes que ella va a estar ahí y la mamá también. Sí. Ahora vuelve a examinar todo tu cuerpo. A ver si ya está bien. Bueno, ya tienes quien te ayude. Ya no soy yo. No, ya es Maribel la que te va a ayudar y la Maribel que te ayuda a mirar quién está ahí. Ay. Como un gusano. Como un gusano. Tiene la panza blanca. Está muy raro. Esperemos a ver. Esperemos a ver que se manifieste. Dile a Maribel que mire si es real o si es un espíritu disfrazándose de gusano. Maribel se puede dar cuenta porque ya está en esa dimensión. Si es real, miramos cómo ayudar a ese animalito. Y si es un espíritu disfrazado, también lo ayudamos. Es un espíritu. Un espíritu. Bueno, ya déjales a tu hija. Que tu hija se encargue de él y tú ayúdale. Tú simplemente perdónalo por todo el malestar que te haya causado. Y también trata de averiguar quién es porque a lo mejor también está perdido. Y si estaba perdido, tu familia se va a crecer. Así no sabe cómo entró. Pregúntale que si era joven, niño o viejo. Hombre o mujer. Son hombres. Una mujer. Otra mujer. Pregúntale qué edad tenía más o menos cuando murió su cuerpo. Veinte. Veinte. Era joven. Pregúntale que si murió de muerte natural, accidental o la mataron. La mataron. La mataron. Bueno. Hoy ya tú eres un experto en el perdón. Convéncela de que perdone a los que mataron su cuerpo. Para que ella pueda seguir hoy su camino hacia la luz. Entonces, ya sabes, llena de luz todo el espacio que yo ocupaba. Y vuelve a hacer una revisión con Maribel de todo tu cuerpo. Bueno. Ya usted es una experta. Ya tiene ayudante. Así pues, pues hágale, pues ayúdelo. Y ya sabe, aunque yo no esté, ya usted tiene quien la ayude. Ya sabes cómo hacerlo. ¿Quién era? ¿Qué edad tenía más o menos? ¿Qué le pasó? Se me lo vi en una cara de chango. Pregúntale a Maribel que si está disfrazado. Hay changos muy bonitos. Hay unas changas muy enamoradas de esos changos. Cada uno tiene su belleza en su especie. Pero este, por lo que yo veo, está disfrazado. Pregúntale a Maribel. Ahora veo un niño acostado así. ¿Un qué? Un niño. ¿Un indio? Un niño. Un niño, ok. Está acostado en todo un niño. Ajá. Pregúntale. ¿De dónde viene? ¿Qué le pasó? ¿Ya? Él murió. Ese fue mi cerebro. ¿Muerte natural? Ajá. Pregúntale que si quiere que tú le ayudes a seguir su camino hacia la luz. A que encuentre su familia. Los que se fueron primero se iban a estar esperándolo. Sí. Entonces dile a Maribel que lo ayude a subir, que lo coja la mano y Maribel vuelve y regresa. ¿Ya lo llevo? ¿No? ¿Ya? Ajá. Bueno. Voy el día otra vez a examinar. ¿Ya sabes cómo hacerlo? Aquí puedo como si tuviera un clavo metido. Ok. Entonces dile a Maribel que mire. ¿Ya? Ajá. ¿Es otro espíritu? ¿O es alguna molestia física? Es una molestia física. Ah, entonces sánala. Tú eres energía. Tú eres espíritu y tú puedes hacer una introspección. Y con un trapo vas limpiando cada célula hasta dejarla brillante. Aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Y averigua qué era lo que estaba causando esa molestia. ¿Dónde estaba el mal? ¿Cuál era el problema? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué estaba causando eso? El estrés. El estrés. Entonces retira el estrés. Ya no lo necesitas. Bueno. Vuelve a hacer la última revisión a ver si ya estás como nueva. En la cabeza ya no me la siento pesada. Pero tengo una molestia en la espalda. ¿Pero qué? Una molestia en la espalda, en la cintura. Ok. Ya sabes cómo hacerlo. Tome esa molestia y pregúntale qué o quién es. O mira, haz una introspección a ver si es algo físico y lo sanas. Barre lo que haya que barrer, limpia lo que haya que limpiar y aplique el bálsamo donde sea necesario. Esa es una molestia física. Esa es una molestia física. Física, entonces corrida. Barre lo que haya que barrer, limpia lo que haya que limpiar, brilla cada célula, cada nervio, cada músculo y aplique ese bálsamo mágico sanador. ¿Ya? ¿Ya? Para que tengas esos momentos lindos allí con tu nueva hija y que ella sea quien te despierte. Ah, ya terminó también, terminaron igual. ¿Feliz? 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 Sí. Bueno, maravilloso. Como un niño. ¿Recomiendas esta experiencia tan bonita a toda la juventud mexicana? Sí. ¿Qué les dirías? Que sean felices y que no, que no se estresen por tonterías. Que sean felices y que no se estresen por tonterías. A veces se nos estresa por algo que no vale la pena. Esa experiencia tan linda, ¿permites compartirla? Entonces voy a dar todos mis datos. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dices a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!